Señoras y señores, para nosotros, para mi esposa Mercedes y un servidor, es un gran gusto estar aquí en Ometepec, en la Costa Chica. Es un gusto saludarles, estar con ustedes. Estamos muy contentos de estar en Ometepec. Saludamos a todos y cada uno de los participantes en esta feria, a los hombres de a caballo que van a llegar en un momento. Queremos decirles que venimos a decirles que es muy importante para nosotros la Costa Chica y es muy importante Ometepec. Por eso estamos en esta feria y nos da mucho gusto que estén las presidentas municipales y los presidentes municipales para de esta manera cerrar filas en torno a esta hermosa e importante feria. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, aquí está. Como estuvimos recientemente para inaugurar el agua, inaugurar también el circuito, el libramiento que ya está funcionando y espero que le sirva mucho a este pueblo y que nosotros solamente venimos inaugurando porque tenemos claro que era una obra que estaba sumamente avanzada. Presidente Municipal, gracias por recibirnos y que esta feria sea un gran éxito para Ometepec, para las familias de Ometepec, para los ganaderos de la región. Muchas gracias, mucho éxito. ¡Que viva Ometepec!